Yo quiero destacar que, una vez más, las dos consejerías, la Consejería de Familia y la de Educación, nos unimos, unen esfuerzos y actuaciones para fortalecer y consolidar nuestra alianza estratégica en la lucha contra la violencia de género. Yo quiero destacar el marco constante de colaboración en el que hoy presentamos la Guía de Actuación para la Detección de la Violencia de Género en el Ámbito Educativo de Castilla y León, que refleja, una vez más, el compromiso de la Junta de Castilla y León con los jóvenes, con los adolescentes, con los menores en la prevención de la violencia de género. Este nuevo instrumento, porque es novedoso, busca la implicación del profesorado en esta problemática social para la identificación y detección de aquellos comportamientos de control y violencia hacia las chicas o para detectar situaciones de violencia de género en el entorno familiar de los alumnos con la coordinación de los servicios sociales. Yo quería aportar unos datos para que ustedes vean la dimensión de esta situación y de la violencia de género en adolescentes. Según la OMS, el 30% de los adolescentes a nivel mundial, entre 15 y 19 años, sufre violencia de género de sus parejas o exparejas. El último informe de la FAD, de 2017, destaca la falta de percepción de la gravedad de la violencia de género entre los jóvenes. Uno de cada cuatro señala que es una conducta normal dentro de la pareja. Los datos del último informe de la Fundación ANAR, del 2015, evidencian que las denuncias y asesinatos entre la población más joven se ha acrecentado. En los últimos 16 años han sido asesinadas 50 chicas menores de 21 años y las víctimas de violencia de género menores de 18 años también han ascendido, un 15,4% más con respecto al año anterior. En 2017, en España, ocho menores fueron asesinadas por violencia de género en España, como decía. Sin duda, estos son los últimos datos que se han hecho públicos durante el año pasado respecto a la violencia de género en jóvenes y adolescentes. Yo creo que nos causa a todos, a las instituciones, a las entidades y a la sociedad, una alarma y una preocupación. Sin duda, las medidas necesarias para atajar estas situaciones están contempladas y superadas en nuestras leyes, pero en la práctica, como se puede ver en los datos y encuestas, la violencia de género sigue perviviendo en la sociedad y lo que es aún peor entre los jóvenes y adolescentes. Todas las recomendaciones que se hacen desde los expertos, desde los especialistas, van en la línea de seguir insistiendo en una educación equitativa que fomente en el currículum y de forma transversal los valores de igualdad, de no discriminación y de no violencia, rompiendo con los roles y estereotipos machistas. Así, está establecido también en los trabajos previos para la implantación del modelo de atención objetivo violencia cero de la Junta de Castilla y León por parte de los 60 expertos que participaron en la definición de este modelo. Y por eso, desde la Junta, una vez más, apostamos por la educación como uno de los instrumentos más potentes con el que contamos para erradicar la violencia de género de raíz. Sin duda, se debe prestar atención también, además del ámbito educativo, a todos aquellos ámbitos en los que conviven jóvenes y adolescentes. La familia, las actividades de ocio y tiempo libre, asociaciones juveniles o de gran trascendencia, también las redes sociales y herramientas tecnológicas. Sin duda, la educación tiene un papel decisivo en la concienciación, en la sensibilización, también en la detección, como vamos a ver ahora mismo. Y, sin duda, la familia también, junto con la educación, pueden sentar las bases de comportamientos y valores en la infancia alejados de lo que es el machismo. Hemos implantado el modelo de atención objetivo-violencia cero, como decía antes, donde la atención a los menores y la prevención y la concienciación y sensibilización tienen un peso muy importante. Hemos dado grandes pasos con la Consejería de Educación, lo cual vuelvo a agradecer y reitero el agradecimiento. El último paso fue el 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Pusimos en marcha una red de centros contra la violencia de género. Ese día 25 de noviembre había nueve centros adheridos, hoy ya son más de 50 centros adheridos. Quiero agradecer la implicación de la comunidad educativa, al consejero y a su equipo, que sin duda es importante. Y hoy nos reunimos para dar un paso más, un paso novedoso, que es pionero también, en el que hemos venido trabajando durante estos últimos meses, que es la guía de intervención en el ámbito educativo ante la violencia de género, que hoy presentamos, que a partir de hoy va a estar publicada en la página web de la Junta de Castilla y León. También un protocolo de intervención para los propios profesionales en los centros educativos, que podrán derivar a los servicios sociales todos los casos que detecten como posible violencia de género, ya sea entre los propios menores o en su ámbito familiar. Esta guía que presentamos tiene como finalidad tener y servir como manual orientativo de actuación para los centros educativos comprometidos con la lucha contra la violencia de género, facilitándoles información, indicadores de la violencia de género, estableciendo pautas de actuación para la detección y prevención de cualquier situación de violencia, así como su derivación a los servicios sociales. La guía se dirige a todos los centros educativos, tanto públicos como privados, de Castilla y León, recomendando la puesta en marcha de medidas transversales para el profesorado, para el alumnado, para las familias, que contemplen los criterios de igualdad y de prevención de la violencia de género. En cuanto a la detección, se presta una especial atención a alumnas de secundaria, bachillerato y formación profesional básica, y se contempla la posibilidad de que esta violencia sea ejercida por un alumno del mismo centro o por un alumno de otro centro, alguien externo al centro también. Además, la guía prevé las pautas para la detección de las situaciones de violencia de género que se den en el ámbito familiar de los alumnos de los centros educativos. En tercer lugar, también marca líneas de actuación con respecto al agresor o maltratador, identificando los pasos a seguir en función de que pertenezca al mismo centro o distinto centro educativo. Por una parte, las líneas de actuación que educación establece, pero también ponemos a disposición el programa FENIS que tenemos con la Consejería de Familia, con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, ofreciéndoles la ayuda necesaria con el consentimiento de los progenitores para modificar la forma de relacionarse con sus parejas y o exparejas. También la guía contempla algo que nos preocupa, porque también yo creo que hay que ponerlo de actualidad, y es la nueva violencia de género, la ciberviolencia de género, la violencia de género 2.0. También se aborda en esta guía de tal forma que se especifican las diferentes conductas de acoso, de ciberacoso. Se establecen los indicadores de identificación de la violencia de género en las redes y las pautas para prevenir este tipo de violencia y control a través de Internet. En cuanto a la coordinación entre sistema educativo y los servicios sociales, va a conectar la guía, el protocolo y también el sistema informático, el sistema educativo con el sistema de servicios sociales. Tras la detección y la sospecha de la situación de violencia de género de una alumna y tras el consentimiento de la familia, se prevé que el centro educativo se dirija al CEAS más próximo al domicilio de la alumna, para que se le asigne un coordinador de caso, que el coordinador de caso como profesional de referencia pueda poner a disposición pues una atención personalizada, los recursos, hacer una valoración del riesgo, una valoración en definitiva personalizada para aplicar y asignar las prestaciones de recursos que estimen oportunos para esa situación. En el caso de que se detecte violencia de género en el entorno familiar a través de un alumno, se prevé facilitar información a la madre también o tutor a legal acerca de los recursos disponibles, del CEAS que le corresponde por su domicilio, para que el coordinador de caso que se le asigne le pueda ayudar. El coordinador, como decía, valorará la situación del riesgo, la vulnerabilidad social, las necesidades sociales, elaborará un plan de atención integral que garantice la atención personalizada, modulando las intervenciones de especialistas, de servicios y de recursos. En la guía también se informa de las prestaciones de los recursos que configuran la red de protección y que van a ser más útiles para las menores víctimas de violencia de género. El coordinador de caso hará un seguimiento continuado de cada situación de violencia, en coordinación con los equipos de los centros educativos y el resto de profesionales que vayan interviniendo. Para facilitar esta coordinación entre los dos sistemas, el educativo y el de servicios sociales, hemos diseñado dentro del sistema informático de servicios sociales un módulo compartido de detección y notificación de las situaciones de violencia para que se proceda ahí a notificar en este módulo y que deberán cumplimentar los centros educativos, que facilitará la labor del profesional de referencia y el coordinador de caso y que, a su vez, también podrán facilitar a los equipos de orientación información necesaria para la toma de decisiones dentro de sus funciones en los centros. Recibirán formación especializada, que eso yo creo que hará alusión el consejero de Educación, y que, como complemento a estas actuaciones, hoy también ponemos a disposición de los profesionales de los centros educativos de Castilla y León una línea de atención telefónica en horario escolar de asesoramiento, información y orientación en materia de violencia de género con menores. Y, sin más, ya concluyo agradeciendo la implicación de la Consejería de Educación y, por supuesto, también de los profesionales de la educación en esta implicación que, sin duda, siempre han demostrado que tienen. Y hoy, una vez más, damos un paso a través de esta guía de actuación y este protocolo de intervención. Muchas gracias. Y tiene la palabra el consejero. Pues muchísimas gracias, querida consejera, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por el trabajo que está realizando, por el impulso que está prestando a la lucha por la igualdad de género y, específicamente, la lucha contra la violencia de género, que es una realidad inaceptable. La Consejería de Familia e Igualdad presenta toda una guía de actuación en estos casos que es compleja, que es comprensiva de muchas manifestaciones y, en el marco de esa guía, la Consejería de Educación participa con un protocolo, es decir, con el establecimiento de una serie de pasos a dar cuando se detecte algún caso de violencia, incluso para identificar la violencia. La lucha contra la violencia de género es una lucha social que atañe a todos los aspectos de la convivencia humana en todos los ámbitos, pero hay escenarios especialmente críticos, como son, desde luego, la familia, como muy bien ha dicho la consejera, pero como es la escuela, el centro educativo en general. Porque no siempre la violencia de género se identifica correctamente. La tendencia intuitiva es considerar que solo hay violencia de género en los casos de violencia física de cierta entidad. Y esto es radicalmente falso. Bueno, la violencia de género es violencia, por tanto, una conducta. Para que alguien practique violencia contra otra persona, en este caso contra una mujer, antes han pasado otras cosas por la cabeza de este señor, de este sujeto, de este alumno, en este caso. ¿Qué ha pasado? Por un lado, una manera de comprender la realidad que tenemos los seres humanos, que es ver la realidad a través de generalizaciones, de estereotipos, para reducir la complejidad. Esto es lo que llaman los psicólogos sociales atajos mentales. Todos los japoneses son, todo está. Entonces, todas las mujeres son, cuando esa generalización se le añade una valoración negativa, un elemento ideológico negativo, estamos en presencia del prejuicio. El prejuicio, que es el arma ideológico de la violencia, de la conducta violenta. Para llegar a la violencia hay un factor ideológico y, por eso, la escuela y, en general, todo el sistema educativo es clave para luchar contra este elemento ideológico, contra este prejuicio, que es una idea enferma. En realidad, en la escuela luchamos contra las ideas enfermas, como es el prejuicio machista que está en el origen de la violencia. Básicamente, la consideración de que la mujer pertenece al varón. Entonces, me parece que es muy interesante, bueno, por un lado, todas las iniciativas que ha puesto en marcha la Consejería de Familia, en la que nosotros estamos totalmente sincronizados con ellos, con su empuje, con su iniciativa, con la creación intelectual. Por un lado, los centros de violencia cero, que me parece una idea feliz y que se está desarrollando a plena satisfacción. Más de 50 centros que han adoptado la igualdad entre mujeres y hombres como un elemento central de su proyecto educativo. Eso está funcionando muy bien, esperamos que se generalice. En segundo lugar, ahora, este protocolo, que alguien pensara, bueno, aquí se presenta de nuevo una guía, un protocolo, esto será útil. Bueno, no hace mucho estábamos presentando también la iniciativa, por impulso de la Consejería de Familia e Igualdad, un protocolo para identificar el maltrato de los niños en el ámbito escolar. Y, precisamente, estos días, por desgracia, hemos tenido que aplicarlo. O sea, claro que funciona. Por desgracia, funciona. O sea, por desgracia se produce la situación que desencadena la necesidad de que funcione. Claro que son útiles. Establecemos los pasos seguros y ciertos a dar. Para nosotros es innegociable una escuela segura y una escuela de respeto. Y, por tanto, una escuela donde se respete la dignidad. Dentro de poco, la Consejería de Educación, esto no lo consideren como un momento de publicidad, pero el equipo directivo de la Consejería de Educación tiene ahora mismo cocinándose en imprenta un libro que hemos llamado Sistemas Educativos Decentes. A nosotros nos parece que, ya una vez hemos hablado de esto, me parece que un sistema educativo que no garantice la igualdad de las escolares es indecente, pero también lo es si no educa correctamente a los y a las escolares, también a ellos. Esto es fundamental. Así que tenemos aquí la guía, tenemos el protocolo, y van a ser útiles. Estoy seguro. A nosotros nos corresponde mucho la formación del profesorado, que, por supuesto, nos presta toda la expertiz, la Consejería de Familia y la Dirección de la Mujer, en particular. Este año, 5.000 profesores de Castilla y León se están formando en estos temas para identificar correctamente, para saber qué hacer, para saber cómo manejar. Porque no siempre es fácil. A veces sí, obscenamente fácil, pero otras veces no. Es más sutil. Y es necesaria una formación específica. También, dentro de estos profesores, prestamos atención especial a lo que llamamos los agentes de género de nuestros centros educativos. En cada centro educativo hay alguien especialmente entrenado, aunque no debe ser solo esta persona, porque afecta a todo el centro educativo y a toda la vida escolar. Es un objetivo 24-7. También vamos a hacer formación específica a padres, a selecciones de padres. Hemos recuperado este año, vamos a impulsar mucho la formación permanente con los padres. Los profesores, por supuesto, son ellos los que tienen protagonismo, pero les prestaremos apoyo. Y a los alumnos, porque hay federaciones de alumnos y también es muy importante que ellos tengan protagonismo, porque en realidad son ellos los protagonistas de este asunto. Los profesores son también claves, porque este protocolo lo van a ir testando en los centros hasta septiembre y van a poder introducir mejoras, ideas nuevas que vamos a poder corregirlo. El protocolo va a estar colgado en el portal de educación ya desde el día de hoy, junto con la guía. En ese sentido, seguimos al pie de la letra, ya pies juntillas y con convicción firme, lo que nos dicen y lo que nos proponen desde la Consejería de Igualdad de Oportunidades. Y, además, como saben ustedes, hacemos jornadas de buenas prácticas, de intercambio, que ahora se ha puesto de moda el anglicismo benchmarking. O sea, tenemos sistemas benchmarkianos de intercambio de buenas prácticas en este campo, porque entre nuestro profesorado y nuestros centros, nuestros padres y nuestros alumnos, hay gente que realmente está haciendo cosas muy interesantes. Lo que puedo decirles es que la igualdad de género y la lucha contra la violencia es un tema que está presente de modo ordinario, fisiológico, cotidiano, en todas nuestras aulas y, en gran medida, pues lo es por el impulso y el buen hacer, el mejor diseñar de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades. De nuevo, reitero sus aportaciones verdaderamente estratégicas y fundamentales en este campo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.